Hola mi gente de Arauca, te saluda Pillao Rodríguez, el gran sasán, los morales y quiero recomendarte la coreana y muchos de mis éxitos, pronto estaré por allá, estás Pillao. Viajes sabrosos tenía, cuando le enseñé cositas mías, bailando le metía, sorprendía, la coreana siempre me decía, y yo no le entendía na', ay mamá yo no entiendo na', cuando menos entendía más sabía, que lo que ella quería era la mía, de ese swing que ni le comprendía, sus ojos decían lo que sentía, y yo no le entendía na', Ay mamá yo no entiendo na', pero sabrosa si es, Juaco Gutiérrez, Nacho Rodríguez y Abrocito Plata, pura coreana en alta mar. Oye, José Noguera y Jesús Hernández, puenteando en el tablero, bueno pues. Y el abogado de los artistas es, Mauricio Maestre, y el amigo bendito, Juan Pablo Silva, ayombe, rupajé. Y en Bogotá, Edwin Banegas, y las pechiches de Alejo, Paula Hurtado, comadre. Y yo tenía una coreana, y ella me decía, Muchos viajes sabrosos tenía, cuando le enseñé cositas mías, bailando le metía, sorprendía, la coreana siempre me decía, Y yo no le entendía na', Cuando me no entendía más sabía, que lo que ella quería era la mía, de ese swing que ni le comprendía, sus ojos decían lo que sentía, Y yo no le entendía na', pero sus ojos se abrieron, y casi que me hablo en español, Yo no lo entendía Hombre, ¿y esos idiomas complicados?